Carely Ruiz adquiere lujoso coche y esto es lo que vale. Una de las influencers mexicanas más famosas de las redes sociales es Carely Ruiz, quien a su corta edad ha logrado alcanzar una gran cantidad de dinero a partir de diversos proyectos, siendo uno de los más famosos el de la plataforma de color azul que todo mundo ya conocemos. Por eso, ahora que celebra su cumpleaños número 23, presumió su nuevo coche y aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que para los que ya sabían o no tienen ninguna información sobre esto, Carely cobra la suscripción mensual a 16 dólares, es decir, más de 320 pesos. Sin embargo, otras modelos cobran casi el doble, pues las creadoras de contenido pueden poner el precio. Ya tengo dos años en esto, es como Insta, se suben fotos y la gente paga la suscripción al mes. Yo cobro 16 dólares y aunque lo más caro que se cobra son 32 o 35, yo cobraba 30, pero mucha gente sí le piensa si pagar o no 30 dólares. Ahorita cobro menos, pero tengo más gente. Contó en una entrevista con Adela Michi. Y al cobrar esto, pues se puede dar su lujo. Pero entonces, ¿cuánto cuesta el nuevo coche de Carely Ruiz? Les contamos que es de la lujosa marca Maserati, el modelo es MC20 2023, el cual se vende en varios colores, aunque el de la modelo es de color gris. Sus puertas se abren para la parte superior. Como era de esperarse, la modelo lo presumió en sus redes sociales en el que celebró su cumpleaños. Primero que nada, quiero agradecer a mis fans por todo el apoyo que me han dado a lo largo de estos años. Y saben que siempre están en mi corazón. Estoy muy feliz a pesar de que estos últimos meses pasé cosas muy difíciles. Y aún así estoy aquí cumpliendo mis sueños y mis 23 añotes. Y facturando de puro andar en tanga y ni modo. Además, en la entrevista, Carely explicó que anteriormente, cuando era niña, ella trabajaba junto a su familia vendiendo dulces en la calle, por lo que antes no podía darse estos lujos que hoy en día tiene. Antes trabajaba con mis padres en las calles, vendía dulces todos los días en un puesto en la calle, aseguró. Además, la modelo en comenta que tuvo una familia, pues, muy precaria. Sin embargo, antes de que las grandes cantidades de dinero llegaran a ella, estudió enfermería, que aunque es una buena carrera, la joven no terminó, pues decidió dedicarse de lleno a ser influencer de redes sociales y subir contenido exclusivo. Para más chismes de información, ya están bien conectados en las redes sociales, aquí nomás, en La Mejor FM. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.